... Están haciendo tan... Ahora están aplaudiendo y están aplaudiendo y el cantor sigue cantando Como un fantasma ideológicamente constituido el cuerpo sin cualidad propia evidencia el fondo mudo sobre el cual al caer la noche aparecerán los cuerpos, los rostros y los gestos secretos Están haciendo tan... y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!